Bueno, y ayer la primera gran figura de Hollywood afectada del coronavirus, Jimé, un grande, ¿no? Que está en Australia. Sí, Tom Hanks comunicó esto a través de las redes sociales, dijo, Rita y yo, o sea su mujer, y él están contagiados, tienen coronavirus. Y decidieron comunicarlo a través de las redes sociales, primero, para que los fanáticos estén al tanto, y segundo, para mostrar una realidad, ¿no? Esto está pasando y no puede pasar a cualquiera de nosotros. Está en Australia, como bien decía recién Marcelo, porque está en un rodaje de una película sobre la vida de Elvis Presley y él va a interpretar al manager de Elvis en esta película. Bueno, obviamente para él se para el rodaje, los días de filmación que él tenía por delante. Él y su familia, ¿no? Aparentemente está infectado. O él estaba con su familia. Rita Wilson, que es su mujer, también está infectada, esto lo confirmaron. ¿Y qué pasa? Las autoridades australianas le piden a ellos que se queden en cuarentena, van a tener que quedar en observación algunos días. Y habló de los síntomas, dice que sentían cansancio, que se sentían como afiebrados, que Rita tenía escalofríos, entre otras cosas. Bueno, lo mismo que ya más o menos vamos sabiendo de los síntomas. Bueno, ahí fue cuando ellos decidieron ponerse en contacto con la salud pública, en este caso, que les dijeron que tenían que resguardarse. Bueno, a su vez la producción también está tomando todos los resguardos, los recursos necesarios. Claro, porque acá hay gran temor. Él está infectado, pero interactuó unos días, un rato antes. Imagínate lo que es un rodaje de este nivel, ¿no? Estamos hablando de un ganador de dos premios Oscar, es un grande, ¿no? Sí, sí, mucha gente. Un montón de gente en un rodaje. Sabés, ¿no? Hay catering y otras cuestiones. Estás todo el tiempo en contacto. Vamos a ver qué pasa, perdón, en los próximos días. Pero algo importante para destacar y decir es que en Australia hay, en este momento, 128 contagiados y tres muertes por coronavirus. Y él mismo lo notificó a través de su cuenta de redes sociales. Sí, y lo que dijo es que nos va a mantener al tanto de todo lo que esté pasando, nos va a ir actualizando toda la información a través de la cuenta de Twitter.